Hola a todos, soy Superman Coreana. Mira, este video es de cuando yo me fui a Corea en marzo de este año. Yo me fui a una calle de comida callejera en Myeongdong, Seul, Corea. Creo que muchos conocen este calle porque es muy famoso. Esto es takochi. Es pincho de pollo. Yo comí desde muy niña, por el hecho de ser una comida callejera en Corea desde hace mucho tiempo. Podría decirse que es un platillo representativo de la comida callejera coreana. Es muy rico. Por eso después de mi viaje, yo hice para que mi familia pruebe y mostrarles a ustedes. Ustedes podrían preparar si solo tienen salsa de suya. Es un ingrediente muy sencillo. Voy a mostrar cómo preparar comida callejera coreana. Cualquiera persona puede seguir. Ingredientes son, muslo de pollo. Es una pieza muy suave y rica. Si no hay, podría usar otra parte. Sal, pimienta, salsa de suya, azúcar y ajo molido. Si les gusta, podría poner cebolla verde y tako. Es opcional, pero en pincho de pollo se combina muy bien con cebolla verde. Les recomiendo hacer juntos. Y pincho, obviamente. Pongo muslo de pollo en leche para quitar olor y ser suave. Si no hay leche, podría pasar este proceso. Y voy a hervir muslo de pollo en el agua hirviendo. Pongo más o menos 10 dientes de ajo para quitar olor también. Puede asar, pero va a tardar mucho tiempo y podría quemar muy fácil con la salsa. Por eso lo hiervo en el agua. Y si no le gusta cebolla poco crudo, podría hervir un poco tiempo en el agua también. A mí me gusta sabor de cebolla poco crudo, como crujiente, por eso no lo hiervo. Podría ajustar con su gusto. Después de como 10 a 15 minutos, pollo en agua hirviendo, podría sacar. Corto cebolla verde. Yo pude conseguir una grande y gruesa como la de Corea. Por eso uso, pero si ustedes no pueden conseguir, solo podría usar una de delgada varias de una vez. Se corta como 2 a 3 centímetros, una pulgada de alta. Antes de cortar, voy a sazonar unas pizcas de pimientos y sal. Y corto muslo de pollo, como cuadrado regular, 2 centímetros a 2.5 centímetros. Vamos a pinchar en pincho. Lo preparo así, lo pincha alternativamente. Pollo y cebolla verde y pollo y cebolla verde, así. Si tiene top en su casa, lo hierve en el agua hasta blandear y lo pincha como lo que quiera. Ya preparé todo para mi familia. Y voy a mostrar cómo preparo condimentos. 3 cucharadas de salsa soya. 3 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de ajo molido. 2 cucharadas de ajo molido. 1 mitad vaso de agua. Y hierve. Ya listo. Y si hay parilla o asador en su casa, podría usar. Va a tener sabor de fuego, sería muy rico. Y va a ser muy similar lo de comida callejera coreana. Si no hay, podría asar en la sartén. Para mostrar a ustedes, yo hago dos maneras de todo. Estoy haciendo con la sartén. Y se parece que va a quemar. Podría añadir agua. Podría usar aceite, pero para ser saludable, yo uso agua. Cuando se cocina casi 95%, hay que rebozar en la salsa que hice. Y se parece que cocina bastante con la salsa. Ya, ya ahora tiempo de comer. Voy a salir a mi patio a asar en parilla. Es la segunda manera de hacer. Y más rico. Voy a asar. Y cuando se cocina 95%, hay que rebozar en la salsa que hicimos. También. ¿Qué le parece? Parece muy rico, ¿no? Sí, es muy rico. Así ustedes también pueden hacer. Es muy sencillo, ¿no? Más y más sencillo. Todo pueden hacer en su casa. Pincho de pollo casero. Mis niños van a comer. ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.